Y a Mejía, fuerte el aplauso para ellos, fuerte el aplauso para Jonathan, Juan, Gael, Jesús, Carlos y Ángel. ¡Oh, Dios mío! ¡Sillas! ¡Sillas listas! ¡Chamelanes listos! Ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a la festejada de la noche con ustedes, ¡Alexia y Alberto Mejía! ¡Que se oiga fuerte el grito y el aplauso de la familia! ¡Eso! En posiciones, así como se ve señores, va a estar de bueno, usted no se lo quiere perder. ¡Queda con ustedes, sin más dinero, el baile sorpresa de Alexia Mejía! ¡Qu firedo! ¡¿Está ahí!? ¡Zá ahí!? ¡¿Io es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Felizmente! ¡Que llegó el eclipse! ¡Ok, ok, ok! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Míralo ahí! ¡Y farina! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Ahora viene la única artista! ¡Que toca hasta las 15 de la mañana! ¡A enseñar el paso al caballito! ¡Se fue! ¡Al paso! ¡Al paso! ¡Al paso! ¡Al paso! ¡Al trote! ¡Al trote! ¡Al trote! ¡Al trote! ¡A los vea! ¡A los vea! ¡A los vea! ¡A los vea! ¡Que se va fuerte la clase para los talaguitos! ¡Llevo un caballito! ¡Llevo de cuatro aros! ¡Aquí se fueron que se rodeó donde los paros! ¡Al trote! ¡Pero no siento que corra marano! ¡Yo quiero! ¡Más por ciento, papayos de fuerza! ¡Yo ser que va fiel! ¡Llevo a los vea! ¡Llevo a los vea! ¡Llevo a los vea! ¡Llevo a los veas! ¡Oh my god!